Master Digital es una empresa que se dedica exclusivamente a la impresión de libros y manuales. Tenemos una tecnología muy nueva en el país. Fuimos de los primeros en el país que incluimos la impresión digital de libros. Nuestra tecnología se llama Print on Demand. O sea que cualquier persona que quiera publicar con nosotros puede hacerlo desde cantidades mínimas. Con un abanico de posibilidades muy amplio como personalizaciones, impresión color, tapas duras, cosido a hilo. O sea, somos la empresa que más experiencia tenemos en cuanto a la impresión de libros y manuales. Y en nuestro caso el sello Master Digital Ediciones es un sello que se caracteriza por focalizar en el ambiente de las artes marciales. Y fundamentalmente en el Taekwondo ITF. O sea, Master Digital Ediciones en definitiva es una empresa con contenidos exclusivos de Taekwondo ITF. Tanto en libros como en manuales. Un detalle importante es que estamos convocando a autores para conformar el catálogo 2019. Fundamentalmente personas que tengan información o obras escritas de Taekwondo, de Taekwondo ITF o de Artes Marciales en general. Y una gran novedad es que todos nuestros libros son distribuidos por GranMarc. Con una reunión y convenio que firmamos con Vicente Marconi. A partir de este libro de Luciano Iriarte, todos los libros de Master Digital van a estar distribuidos por GranMarc. Así que bueno, para mayor información pueden comunicarse con nosotros. Asesoramos en todo el proceso. Tanto en la parte de edición como en la parte de diseño gráfico. Como en la revisión de contenidos. Asesorarlos en todo el proceso. El libro tiene distintas etapas que tienen que ver con marcos de inscripción en derechos de autor. Y una serie de cosas que nosotros estamos muy, digamos, con mucha expertise en este sentido. Así que cualquier persona que tenga interés en contactarnos puede hacerlo a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. O de las publicidades que venimos trabajando en el programa de Alejandro Tiratel. Muchas gracias.